Suma de los impares menores de 100 Los impares son 1, 3, 5, 7 Es una progresión aritmética porque se va sumando un número El primer término es 1 y la diferencia es 2 Tienes por ahí cuál sería el último menor que 100 A49, cuál sería El último es 99, pero ¿a qué n corresponde? A ver, esto sería el término general A1 más n-1 por d sería 1 más n-1 Por 2 A n es 2n-1 Fíjate que el último sería A50 ¿Sí o no? Porque A50 sería 2 por 50, 100-1, 99 Entonces tengo que hacer la suma de los 50 primeros términos de esta progresión ¿Tienes la fórmula por ahí o no? La fórmula de... De la suma de los términos de una progresión aritmética ¿Cómo es? S-n es... A1 A-n Por n partido 2, ¿no? ¿Es así? Se me olvida algunas veces Entonces la suma de esos 50 primeros términos sería A1 que es 1 Más a n Que hemos visto que es 50 Que es 99 Por n Que es 50 Partido 2 Es decir, sería 100 por 25 2500 Toma ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!